Novedades en Chile, Andrés, allí en este país suramericano, la periodista herida de bala durante las marchas por la conmemoración del Día del Trabajador, continúa en riesgo vital. Fue una de las tres personas heridas tras un ataque por parte de comerciantes ambulantes contra una de las marchas en pleno centro de Santiago. Y la policía ha detenido a dos sospechosos. El gobierno de Gabriel Boric anunció una investigación interna en el cuerpo de carabineros luego de difundirse imágenes donde los agresores interactúan aparentemente con efectivos cerca de un carro policial. El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los hechos y anunció, entre otras medidas, una querella judicial contra quienes resulten responsables. Y una violencia que encuentra Chile en medio de un amplio debate por la seguridad interna, por su futuro político, con un gobierno además a poco de estrenarse, o de haberse estrenado, para decirlo propiamente. Ampliamos con Ken Ben, con Mauricio Bustamante, mi colega desde Chile, Santiago. Mauricio, saludos. Hemos conocido que uno de los heridos, la periodista independiente, está en estado grave. ¿Qué más nos puede contar sobre su estado y de las medidas anunciadas también por el presidente Boric? Entre ellas, una mayor control de armas. Hola, Jenny. Muy buenas tardes, buenas noches allá en Europa. Francisca Sandoval, de solo 30 años, con una hija de 5 años, se encuentra en condiciones extremadamente graves, según el último reporte médico. Ella es una periodista, directora de manera libre, freelance, a un canal comunitario de la población a la victoria, y es una de las personas que resultaron ayer heridas a darla en medio de una jornada que había sido, en general, muy pacífica. De hecho, el gobierno del presidente Gabriel Boric, que cumple 50 días en el mando, había participado de esta manifestación a través de su ministra del Trabajo. El propio presidente había estado el día sábado en la central unitaria de trabajadores, las convocantes a esta movilización. Pero, lamentablemente, al final de todo esto, en una marcha aparte, en uno de los principales ejes viales de Santiago, como en la Alameda, hubo manifestaciones. Algunos de los que estaban marchando se enfrentaron con un grupo de comerciantes, y dentro de los comerciantes hubo personas de civil que dispararon a la multitud, resultando Francisco gravemente herida, y otras tres personas también lesionadas. Ahora, el presidente habló anoche en una entrevista en la televisión pública, y nuevamente hoy día, lunes, y ha condenado los hechos y ha anunciado no solo las investigaciones pertinentes, hay dos personas ya detenidas con arresto domiciliario, sino que también endurecer el control de armas. Ante ello, desde el anterior gobierno, autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, han reprochado a las autoridades que ellos, cuando fueron diputados, el propio Boris, también el actual ministro Jackson, habían votado en contra de un fortalecimiento, de un endurecimiento de la ley de armas, y en ese debate político se está hoy día, cuando la situación de seguridad sigue siendo uno de los temas más preocupantes para la ciudadanía. Mauricio, te estamos escuchando con algunos problemas, sin embargo, avanzamos. Por un lado se investiga por qué hace armas o hacen armas, digamos, en poder de comerciantes ambulantes, y por otro también esa posible implicación de algunos funcionarios de carabineros en los hechos. Pero mientras se aclara aquello, ¿cómo está enfrentando el gobierno uno de sus mayores desafíos, que es el aumento de la criminalidad en Chile? Bueno, justamente por la vía legal, a través de iniciativas legales, porque no es solo la delincuencia ligera, son también los problemas que siguen existiendo en el sur de Chile y de Araucanía, con nuevos ataques a camiones, y también disturbios en los últimos días entre estudiantes. Son todos estos hechos, en forma simultánea, que transforman justamente el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, en una de las principales preocupaciones de la gente a través de las encuestas, y también del gobierno, que pretende, a través de iniciativas legales, y por supuesto, la acción de los tribunales, lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante con el control del pueblo público. Esperemos que la situación se calme y se aclare. Mauricio Bustamante, siempre un gusto hablar contigo. Un abrazo. Igualmente, hasta luego.